Esto es algo más que un simple accidente. La piel de este guardia tiene el mismo tono azul que la de Freeze. Debo recrear la escena del crimen. Según mis lecturas, murió de hipertermia, pero en la sala de control no hay signos de sobrecalentamiento. Es una especie de residuo químico cristalizado. El rastro lleva al laboratorio. El rastro termina aquí. Debería escanear por pruebas. Debería escanear por pruebas. Dos hombres pelearon. Uno de ellos escapó del laboratorio. El guardia de seguridad que encontré muerto. Estas huellas de manos son de Victor Freeze. Debió ver morir al guardia de seguridad. Freese tomó lo que necesitaba de varios prototipos para construirse un traje de supervivencia superrefrigerado. El interior del tanque fue sellado por el hielo y se acumuló la presión. Al parecer, este guardia quedó congelado después de la explosión de criovapor. Las pruebas indican que estaba congelado antes de la ruptura del tanque, quizá por el cañón de Freeze. Este ADN coincide con el de Victor Freeze. El análisis de la salpicadura indica un impacto con un objeto cortante. Alguien atacó a Freeze. Tiraron el cañón y se disparó. Cuando el tanque explotó, liberó sustancias criogénicas. La sustancia envolvió a Freeze y al guardia, pero la onda expansiva noqueó al atacante. Debo encontrar el arma. Podría contener pruebas que ayuden a identificar al agresor. El análisis de ADN confirma que usaron el arma para golpear a Freeze. Y el análisis de huellas dactilares, Ferris Boyle, fue Ferris. Arrastraron algo a través del fluido. Una camilla, quizá. Para que las marcas se hayan preservado, el fluido tuvo que congelarse casi de inmediato. ¡Qué raro! Freeze investigaba en secreto el mal de Huntington. Pero este es un laboratorio de crioarmas. El sujeto era... Nora Freeze. Ya sé lo que ocurrió aquí. Boyle contrató a Victor para que lo ayudara con el programa secreto de crioarmas de Gothcourt. A cambio, Boyle le ofreció los recursos de la empresa para encontrar una cura para la enfermedad de Nora. Pero a Boyle le interesaba más cómo Victor había conseguido criogenizar a Nora. Cuando Victor descubrió que Boyle no pensaba cumplir su parte del trato, decidió investigar la enfermedad de Huntington por su cuenta. Pero a Boyle eso no le gustó. Las sustancias criogenizantes alteraron el metabolismo de Victor y el del guardia. Boyle escapó del laboratorio y lo puso en cuarentena. Victor sobrevivió, pero sabía que el salir del entorno superrefrigerado lo mataría. Entonces se construyó un traje y utilizó el superrefrigerante orgánico para mantener su temperatura bajo cero. Toda esta violencia solo intenta salvar a su moribunda esposa. El superrefrigerante del traje de Victor es lo que necesito para el crío talado. Alfred, envía a Gordon las pruebas que recogí del crimen de Boyle. Lo siento, amo Bruno. Sé que tenía muchas esperanzas en la labor de Ferris con Ciudad Gótica. Eso ya no importa ahora. El plan de Victor nunca fue matar a Boyle. Necesita los códigos de seguridad de Boyle para sacar a su esposa de Gulfcorp. Es lo único que quiere. ¿Y ahora usted va a detenerlo? Tengo que. ¿Aún cree que va a necesitar una camilla? Así es. Pero no para Victor. ¡Dios mío! ¡Gracias! ¿Sabes lo que voy a hacer cuando salga de aquí? Le voy a pedir a Candy que me prepare una bañera con agua caliente. ¡Y te voy a ahogar! Lo intento, jefe. Pero el hielo está duro. ¿Es que te falta un hervor? ¡Ven aquí, desgraciado! Pon tu cuello en mis manos para que pueda retorcértelo a ver si aprendes. Jefe, cálmese. ¡No se lo tengan! ¡Mátalo! ¡Cienso despenando! ¡No se lo tengan! ¡No se lo tengan! ¡No se lo tengan! ¡Mátalo, diosas! ¡No se lo tengan! ¡No se lo tengan! ¡Mátalos! ¡Denle una paliza a ratas apestazas! ¡Fueguen en la cara! ¡Voy a convertir tu vida en un infierno! ¡Escuchas, monstruo de orejas puñeturas! ¿Encontraste un taladro? ¿Podrías sacarme de este puto iceberg? Estás muy bien. ¿Dónde estás? ¡No puedes dejarme aquí! ¡Voy a morir congelado! No es mi problema. ¡Ah, sí que viniste a regodearte, eh! ¡Te voy a colgar de esa estúpida capa! ¡Me escuchas! ¡No puedes dejarme aquí, Batman! ¡Me muero de frío! ¡No puedes dejarme aquí, Batman! ¡No puedes dejarme aquí, Batman! ¡Maldito sin sentimientos, lo sabes! ¡Voy a convertir tu vida en un infierno! ¡Me escuchas, monstruo de orejas puñeturas! Dios mío Seamos razonables No vas a dejar que me muera aquí ¿Verdad? Vamos Batman Te lo voy a pagar Dime lo que quieres y es tuyo Emergencia Comprometida el ala de desarrollo De propulsores Inicia la evacuación inmediata La temperatura de tu cuerpo Está peligrosamente baja Yo no quiero que me digan ahora Miren Voy a darse el código Prefiero verlos a los dos muertos Antes que ayudarse Entonces comparte mi destino Y congélate Eres un peón, Vector Un plebeio ¿Qué harías sin mí? No tienes nada Ni dinero Ni recursos Todo lo que conseguiste Víctor, deja que se vaya Me llamo a mi esposa No vas a detenerme Sé la verdad Y la policía también Boyle será juzgado por sus crímenes Fue un accidente No sabes lo que dices No importa nada ¿No entiendes? Nada Excepto mi nora Pusiste vidas en peligro Por toda la ciudad ¿Crees que nora querría esto? No Ella querría una vida larga Bajo el calor del sol Su mano junto a la mía Pero por su culpa Solo va a tener el toque gélido De un hombre Cuyas emociones Son tan frías Como la sangre de sus venas ¿Dónde se metieron? Vengan y justo el polestraco Señor, puede sobrecargar los biogeneradores con los guantes térmicos Busque los pales de control En vez de pelear ¿Qué deberías hacer? ¡Hazle parla! Yo no lo veo Mierda ¿Cómo lo perdiste? ¿Escampó? ¿Cómo carajos desapareció? ¿Tienes idea de lo que le estaba haciendo hoy? Señor, tiene que encontrar los paneles de control de esos criogeneradores y desactivarlos ¡No! 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 No voy a permitir que le hagas más pruebas a mi mujer. No voy a permitir que le hagas más pruebas a mi mujer. No voy a permitir que le hagas más pruebas a mi mujer. No voy a permitir que le hagas más pruebas a mi mujer. No voy a permitir que le hagas más pruebas a mi mujer. No voy a permitir que le hagas más pruebas a mi mujer. No voy a permitir que le hagas más pruebas a mi mujer. No voy a permitir que le hagas más pruebas a mi mujer. No voy a permitir que le hagas más pruebas a mi mujer. No voy a permitir que le hagas más pruebas a mi mujer. No voy a permitir que le hagas más pruebas a mi mujer. Atención, yo ataque el uso. Sobrecate y progresa. Atención. A ver qué tal respiras con el aire de tus pulmones congelado. ¡Tanto chupo y agua en hielo! ¡Está aquí! ¡No te interpongas en mi camino! ¡Tengo que encerrar! ¡Joaquín! ¡No me escapó! ¡No me vas a detener si escapas! ¡No me vas a detener! ¡No quiero a mí! ¡No quiero decepcionarme! Sintra que se enfría hasta volverse vulnerable para dañarlo. ¡No me voy a detener! ¡No me voy a detener! ¡Escapó! ¡Dónde se metieron! ¡Vengan y cumplen por el trato! ¡Ahí! La sala está llena de formaciones de hielo, amo Bruno. Le sugiero que las aproveche en su favor. ¡No me escapó! ¿Cómo carajos desapareció? ¿Cómo carajos desapareció? ¿Quieres detenerme? ¡A pasarte las sombras! ¡Tú me obligaste a esto! ¡No me obligaste a esto! ¡No te vas a ser fanboy! ¡Te odio por obligarme a esto, Batman! ¡No me echo de que la línea referee esté preparada, Batman! ¡¿Por qué?! ¡Lo tengo! ¡Mi brazo es resistente, Batman! ¡Hay que contarlo! ¡No se grabó de geemano! ¡Espértil! ¡Escapó! ¿Cuánto vas a quedar de la paz? ¡Me odio por obligarme a esto, Batman! ¡Tú me obligaste a esto! ¿Bien, Batman? ¡Sabias lo que viniste a hacer! ¡Suscríbete al canal! ¿Quieres detenerme? ¡Másate a la topa! ¿Qué diré, Batman? ¡Sabias lo que viniste a hacer! ¡Suscríbete al canal! Mi paciencia se termina. ¡Escapó! Llegamos a una puerta. Venga, tiempo entre en la barba. Hay que encontrarlo. ¡Muble de alma! ¿Esta puede venir con la nube de humo, Batman? ¡Vamos, pues! Debo de encerrar, Batman. ¡No puedes, mi paciencia! ¡Recorgan la zona! ¡Tú me obligaste a esto! ¡Vamos! Hay que encontrarlo. ¿Dónde está la determinación? La mía sigue intacta. ¡Recorgan la zona! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Joaquín! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Qué es! ¡Venga! ¡Y cuando ya está! ¡No! 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 ¡Qué es! ¡No! ¡No! ¡Aquí está en el contenedor Cleogenius, sujeto con a Frye, en peligro! ¡Mama! Si pudiera ponerme debajo, podría atacarlo desde el suelo. Error de contención encapsulado. Sujeto Nora Frye, en peligro. Debería haberlo matado a él y al murciélago. Aguanta Nora, ya casi te tengo. Falla en el contenedor Cleogenius, sujeto Nora Frye, en peligro. ¿Por qué no lo maté? Aguanta Nora, ya casi te tengo. Gracias por hacer el trabajo duro, Batman. Pero no deberías haberte entrometido en mis asuntos. Yo que pensaba que tendría problemas para explicar lo que ocurrió en tu laboratorio. La policía no se va a fijar en mí después de lo que hiciste. Y con ese Batifriki muerto, no va a quedar nadie que pueda dar otra versión. Falla en los contenedores de fin. Nora. Y esto nos lleva hasta ti. Por favor, tú puedes salvarla. No, Victoria. ¡Va a morir! Pero tú vas a vivir lo necesario para ver su final. A ver mejor? No, voy a helpedar la arma. Al Hunter. Feltos. No, voy. Aguanta Nora. O con respecto a su finalidad y quedarse aquí, Siéntate, filantropo. Lo siento, Víctor. No puedo darte paz. Pero sí justicia. No puedo darte paz. Muchas especulaciones acerca de a quién va a elegir el nuevo alcalde como comisionado. Muchos expertos señalan al capitán James Gordon como el favorito. Y pasemos ahora al sur de Ciudad Gótica, donde Vicky Vale se encuentra en directo. Gracias, Janine. Estoy ante la sede de God Corp, donde el capitán Gordon acaba de confirmarnos la detención de su director general, Ferris Boyle. La policía dice que el señor Boyle se enfrenta a acusaciones de asesinato, extorsión e intento de asesinato. Es sorprendente si tenemos en cuenta que esta noche recibió el premio de la Fundación Díaz al filántropo del año. También se encuentra en custodia el esquivo jefe criminal Oswald Cobblepot, también conocido como el pingüino, así como el criogenetista de God Corp, Víctor Fris. El señor Fris ingresó en el Hospital General de Ciudad Gótica bajo una fuerte vigilancia para tratar una afección no revelada. Quincy Sharp sugirió que el señor Fris es otro ejemplo de criminal que necesita cuidados especiales que solo el psiquiátrico de Arkham puede ofrecer. La policía afirma que las detenciones se deben al trabajo de los agentes, pero esta reportera cree que el justiciero conocido como Batman tuvo algo que ver. Y a un nivel más personal estoy en deuda con Batman por rescatarme de una muerte casi segura al comienzo de la noche. Gracias, Batman. De parte de todos. Devuelvo la conexión, Janine. Gracias, Vicky. Batman sigue siendo una de las mayores noticias de estas fiestas. Así que después de desearles un próspero y seguro año nuevo, les dejamos algunos de sus comentarios sobre el cruzado de la capa de Ciudad Gótica. Estaba rodeado y cuando me quise dar cuenta, ¡bam! ¡Bum! ¡Cachapum! Esos cabrones estaban en el suelo. Ni siquiera lo vi llegar. Fue como un borrón. Apareció de la nada. Mire, soy policía. No puedo probar lo que hace, pero le doy las gracias por hacerlo. Claro que es verdad. Tengo moretones que lo demuestran. Es de verdad, es implacable. Y no hay nada en el mundo que pueda pararlo.